Felicidades a toda la Madre Preciosa de acá de New York, hoy es Día de las Madres y a toda la Madre del Mundo, un abrazo. Las Madres que están en esta familia preciosa, bendiciones. Atentos, nueva vez. Fuerte, fuerte 22. Fuerte, fuerte 22, 76, para que sean pocos números. Fuerte, fuerte 22, 67. Fuerte, fuerte 22, 76. Fuerte, fuerte 22, 67. Familia, ustedes saben que el 22 cuando se carga mucho, tiran el par de cuatro. Bendiciones, suerte, que Dios me le bendiga.